No importa la distancia, no importa la distancia, no importa la distancia desde Guatemala, pero Jesús no importa en todas partes. Que Jesús sea la luz, sea la timonera de su vida. Que Dios sea la timonera de su vida, Dios sea la timonera de su vida. al ministerio de música que van a animar con una linda alabanza que quieran compartir delante de la presencia del Señor a nuestros hermanos dirigentes, Dios que nos bendecir que con Cristo, con libertad con Cristo, con sanación, gloria al Señor con la de pie en esta hermosa noche que me sacan los cantos delante de la presencia de Dios recibo a nuestras hermanas Cecilia y toda la familia gloria al Señor que nos bendecimos en esta hermosa noche tanto pecado y hasta inclusivo pero quizás espiritualmente sí aunque con mucha salud pero tal vez en nuestra espiritualidad gloria al Señor en esta hermosa noche con cantos de alegría y con la ayuda de nuestra madre la Virgen María gloria al Señor con la de pie en esta hermosa noche dos cantos con pista y de ahí con los cantos de adoración gloria al Señor a su nombre pueblo con la de pie guachalar este hermoso canto es capaz de grabar con nuestro hermano Rosendo y que van a compartir ¿por qué? ¿por qué? ¿de qué nos sirve ganar el mundo? ¿de qué nos sirve tener fama? gloria al Señor amén habichale Dios con rechale la cabida en esta hermosa noche aleluya con este canto muy hermoso y se van a analizar las letras gloria al Señor quien vive pueblo fuertes las palmas rechale Jesús gloria al Señor aleluya gloria al Señor con la palma adelante la presencia de Dios con sentimiento de la luz la, 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 la el que sí que sea la catata en esta hermosa noche que cawaja al servir que se niegue así dice el Señor que cargue su cruz y que me siga por mi camino porque el que quiera salvar tu vida en otros caminos la perderá pero el que pierda su vida en mí la encontrará de quién le sirve ganar al hombre el mundo entero por caminos que le corrompen y le hace perder su vida y la vida es que Cristo te invita a ser su mensajero que vaya en por de él anunciando el reino te alabamos te alabamos te alabamos te alabamos El reinado de Dios está aquí Está con nosotros, con los pobres Él es del privilegio que no se puede Negar a nadie Tú eres las manos y los pies Del que a la vida quiere dar El sentido que el mundo hoy No lo ha podido hallar ¿De quién le sirve ganar al hombre el mundo entero? Por caminos que corrompen Y le hacen perder tu vida La vida es que Cristo te invita A ser su mensajero Que vayan en voz de Él Anunciando el reino Evangelio de San Mateo 16-24 Que el evangelio sea la luz de tu vida hermano y hermana Que el evangelio sea la luz de tu vida Que el evangelio sea la luz de tu vida Este canto sí que van a gustar Que van a cantar ¿Por qué? Porque le cantan Gloria al Señor Este canto Un hermoso mensaje también Este canto Cristo, Cristo La renovación carismática Gloria al Señor Gloria a Dios Amén Quien vive en esta hora de la noche Que haya fuertes aplausos Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Oh, mi Dios Acepta como ofrenda Mi amor y mi corazón Gloria Oh, deja que el Señor te mueva En su espíritu de amor Satisfaga hoy tu alma y corazón Entrégale lo que te pide Y su espíritu vendrá Sobre ti vida nueva te dará Cristo, Cristo Cristo, ven y llénanos Cristo, Cristo Cristo, ven y llénanos de ti Alzamos nuestras manos Ante tu presencia Cristo, Dios que te amemos mucho Alzamos nuestra voz con gozo Nuestra alabanza a ti Con ternura te entregamos Nuestro ser Entrega toda tu tristeza En el nombre de Jesús Sobre ti vida nueva te dará Oh, deja que el Señor te mueva En su espíritu de amor Satisfaga hoy tu amor Satisfaga hoy tu alma y corazón Cristo, Cristo, entregaré lo que te pide Y su espíritu de amor Y su espíritu de amor Llénanos de ti Llénanos de ti Y su espíritu de amor Y su espíritu de amor Esto lléname de ti, gloria a Dios. Amén. Este canto muy conocido que acaban de cantar con el Ministerio de Música, Cubín. Muchas problemas han venido a mi vida, pero sé que tú puedes liberarme del mar. ¡Suscríbete al canal! 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 La gloria, la dios, la gloria Kuch nukhek, kuch nukhek, petinach, mas, 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 chanim Chanesha kigotam alawet, chaterayokbala redkitshubaz Chanesha kigotam alawet, lekatad bakubikya, elkitsumia Será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado Kuchayari, dios En el altar de dios, en el altar de dios El fuego está incendido, en el altar de dios El fuego está incendido, en el altar de dios Marek, kuchufu, lukha, mali, qadad, fila, oenima, nesta, olaj, juti, alibadad, juli, qadadada El amad, dios, as, gandande, elena, oeche, lekutsuk, ladi, os, cha, oeche, nesta, olaj, Gloria, lavenza, 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 lavenza La libertà, la libertà, la espiritu santo Esto, 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 lavenza a tu mando Gloria, gloria a dios En el altar de dios, en el altar de dios El fuego está incendido, en el altar de dios El fuego está incendido, en el altar de dios Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Y a gloria, y a gloria, y a gloria En el dios, en el altar de dios Amando tu fuego eterno, Dios Mi Cristo, mi Cristo, yo me doy conmigo A las naciones, Dios te alabaré Mi Cristo, mi Cristo, yo me doy conmigo A las naciones, Dios te alabaré Mi Cristo, mi Cristo, yo me doy conmigo A las naciones, Dios te alabaré En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas están En la casa de mi padre Muchas moradas están Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Para ir conmigo, Jesús Yo me voy a preparar Tú te vas a preparar Para ir conmigo, Jesús Prepárate, mi hermano Prepárate, mi hermana A la nueva Jerusalén Prepárate, mi hermano Prepárate, mi hermana A la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza Allá no habrá dolor A la nueva Jerusalén A la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza Allá no habrá dolor Allá no habrá dolor A la nueva Jerusalén Allá cantaremos ¡Algún día tú le verás a Dios en tu gloria! Allá cantaremos, allá gozaremos, a la nueva de Lucha de él. Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor, a la nueva de Lucha de él. Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor, a la nueva de Lucha de él. El gozo del Señor mi fortaleza es... 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 El me da agua viva, que no tengo más... El Espíritu Santo... El Espíritu Santo... Ayúdame, ayúdame, ayúdame... Biel, ayúdame... Ayúdame, ayúdame... Viene, 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 viene Gregorio... El gozo del Señor mi fortaleza es... El espíritu. Evísimo, obvio, le ves... La gloria en mano,... El Espíritu. ¡Ayúdame, chata. Ayúdame, ayúdame Ayúdame para cantar, ayúdame Ayúdame para orar Ayúdame para cantar, ayúdame para orar Ayúdame para cantar, ayúdame para orar Oh Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname tu pueblo Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname, lléname 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 con tu poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, el batar, el batar, el batar Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Eso es nuestro Se mueve con poder y esto es el Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Esto es la Tierra del Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo El Espíritu Santo La gloria de Dios Poder, poder El Espíritu Santo Poder, poder El Espíritu Santo Poder, poder El Espíritu Santo 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 ¡A tu nombre! ¡A tu nombre gloria! 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 ¡Fuego! 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 ¡Lléname, Señor! 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 ¿Qué hay en mi familia? ¿Qué hay en mi problema con la gente? ¿Qué es eso? ¿Cuándo me hace? ¿Qué es eso? ¡Fluye! ¡Fluye! Amar Espíritu Santo Amar Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Pasa por aquí, Señor Pasa por aquí Pasa por aquí, Señor Pasa por aquí Oh, Señor Pasa por aquí Oh, Señor Pasa por aquí Pasa por aquí, Señor Pasa por aquí, Señor Pasa por aquí Oh, Señor Pasa por aquí Oh, Señor Pasa por aquí No importa cuánto pecado hay en tu vida Dejadad que tú chajó Dejadad que tú consigues la vida Que tú hagas la de mí Toda sangre que derramó la de la cruz Pasa por aquí Criachi, la tata, la gatito de tu familia, amala. Cuidame la Cristo, cuide el Espíritu Santo, para llenar de vida con tu fuerza, con tu santo aliento. Cuidame la Cristo, cuide el Espíritu Santo, la gente te apie un alimento de tu아 refused famo, cuide el Espíritu Santo, la gente me ama. Te escuchamos, oh Cristo Gloria Y en el momento de silencio, chalejata Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video